El personaje de Armando le pasa que no puede salir de su dinámica de organizar y montarle la vida a todo el mundo y tomar decisiones sin freno y es un tío que se está ahogando y no se da cuenta. Rosa no tiene un dúo y el dinero le vendrá bien. Violeta ya lo quería vender de antes y al papa no creo que le importe. Si el taller está ahí cerrado. Trabajar con toda esta gente, somos un familión. Somos tres hermanos con Candela, con Natalí, mi propia persona. Hay una sobrina, Paula, que hacemos un equipo, hacemos una familia particular, diferente, con desequilibrios, con mucho amor. Lo que pasa es que hacemos una familia que igual no se sabe contar las cosas, que cada uno está tapando como puede los agujeros para avanzar en la vida. Es una familia humilde. Estoy trabajando. Me has llamado 15 veces. ¿Qué pasa? Oye, a ver, Violeta, ¿tú qué? Hay que llevar a papá unos análisis. ¿Por qué no a Rosa? Yo pienso que en esta película la familia representa un camino compartido, entre gente diferente, que hace lo que puede y que lo único, que solo hay una cosa que le puede salvar, que es el amor. Te toca la familia que te toca y para adelante. Rosa es una mujer en la que todos nos reconocemos. La película es sobre todo un alegato a eso, a la idea de que cambiar es posible, pero hay que meterse. Rosa es la mujer que se atreve a verlo y a decidir, a tomar decisiones y a cambiar el rumbo de su vida. Yo he estado pensando, tengo casi 45 años, ¿cuándo voy a hacer lo que yo quiera? ¡Suscríbete al canal!